Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de una pregunta que seguro ha llegado a la mente de muchos fans de Harry Potter. ¿Quién es más poderoso? ¿Voldemort o Dumbledore? Les voy a compartir algo. Este video, claro, se hizo para el canal en inglés hace tiempo, pero me tomaré la libertad de agregar un ligero porcentaje de mis propias percepciones sobre el tema. Este es el primer video híbrido entre el canal en inglés y en español. Al menos en este canal. Solo será un poco. Sabemos cómo termina Harry Potter. Que Voldemort no tiene éxito al colocar un velo de oscuridad sobre el mundo. Pero eso no significa que no fuera el más poderoso. El hecho de que la luz haya ganado tampoco quiere decir que Dumbledore lo fuera. Tenemos que ir más allá. Muchos asumen que como Voldemort perdió y como Dumbledore es bueno, simplemente por eso, Albus es más poderoso. Pero eso no es un argumento firme. El ser bueno o malo no tiene nada que ver con tu poder. Desde muy joven, Tom Riddle mostró grandes habilidades con la magia. Era un prodigio con ella. Conforme creció y comenzó a dominar sus talentos, Riddle se volvió increíblemente poderoso e hizo cosas con la magia que antes se creían imposibles. Y lo sabía. Se lo dijo a Harry en la Cámara Secreta. El mago más grande de todos los tiempos. A eso, Harry responde que Albus Dumbledore es el más poderoso. Le recuerda de la existencia de Dumbledore a Riddle y eso lo enfurece. Esa ira para mí es sinónimo de inseguridad en Riddle. Lo que Harry dijo sobre el poder de Dumbledore, lo obligó a reconsiderar su propia habilidad en relación con la de Dumbledore. Creo que él, uno, sabe que Dumbledore es más poderoso y se enojó porque lo resiente. O dos, simplemente no está seguro de si Dumbledore es más poderoso y le teme a esa posibilidad. Si bien Voldemort mostró gran proeza con la magia desde muy joven, no fue el único. Las habilidades de Dumbledore llamaron mucho la atención en Hogwarts, particularmente los encantamientos y las transformaciones. También le fue de lujo en sus éxtasis y Griselda Marchpanks, quien trabajó para el Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo una frase que ustedes ya conocen muy bien. Dejenla en los comentarios y ya se la saben. Además, Dumbledore fue amigo de Grindelwald cuando era joven y eso tuvo un gran impacto en las habilidades de Grindelwald. Ambos pasaron mucho tiempo practicando magia y Grindelwald, sabemos, viene de un linaje muy poderoso. Su tía abuela, Batilda Backshot, publicó Historia de la Magia, un libro que se usó para enseñar en Hogwarts. Dumbledore, quien siempre superó a los demás con la magia, por fin encontró a alguien a la par. Eso pudo haberle dado más poder a ambos. Entonces, los dos son poderosos, cada uno a su manera con talento innato para la magia y gusto por aprender nuevas habilidades y trucos. ¿Y ahora? ¿Cómo podemos determinar quién era más poderoso que el otro? Dumbledore era conocido por ser muy modesto. En el primer libro, hay un momento en el que parece que se sugiere parcialmente que Dumbledore es el más poderoso. Si no más poderoso, al menos tiene el potencial para hacerlo, si así lo desea. McGonagall dice, todos saben que usted es el único al que quien usted… Oh, bueno. Voldemort tenía miedo. Me está halagando, dijo Dumbledore con calma. Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve. Solo porque es demasiado bueno. Noble para utilizarlos, respondió la profesora McGonagall. A mí, esto me dice que quizá Dumbledore tiene un mayor potencial que Voldemort, pero que no está dispuesto a hacer los mismos sacrificios. Por esa razón, quizá nunca llegó al mismo nivel. Voldemort alcanzó su nivel de poder con cualquier método necesario, sin excepciones. Su búsqueda de poder estaba llena de ignorancia. No le preocuparon las consecuencias de usar magia oscura. Se sumergió más en la oscuridad que nadie antes, y eso le dio el poder que buscaba. Pero quizá a un costo muy grande. Se perdió a sí mismo. Con eso en mente, si bien se sumergió tanto como fue posible, Voldemort en ningún momento, en libros ni películas, parece tener una habilidad mágica que supere por mucho a la de Dumbledore. Cuando luchan en el atrio del ministerio, aparentan estar parejos. Pero sé que a ustedes les gusta más tomar en cuenta los libros, y han yo oído comentarios que hacen referencia a este duelo. Vamos a ver un par de cosas. Dumbledore tenía la varita de Sauco, y, la más mencionada, Dumbledore no estaba intentando vencerlo, solo contenerlo. En el libro parece que Dumbledore simplemente juega con él. Las películas dan a entender que quizá Voldemort era un poco más poderoso, y quizá podría superar a Dumbledore, cortesía de ese extra en poder que le daba la oscuridad. En el canal en inglés, dijeron que Voldemort era ligeramente más poderoso aquí. Yo digo que Dumbledore. Hay una pregunta interesante. ¿Qué tan poderoso hubiera sido Dumbledore si fuera malvado? ¿Qué increíble nivel de poder pudo haber alcanzado si ese hubiera sido el caso? Abrirse a la oscuridad le da a uno muchas posibilidades. En el caso de Dumbledore parece que nunca lo necesitó. Mostró gran proeza sin perderse a sí mismo. Voldemort dependía de la oscuridad. El poder de Dumbledore venía de la confianza, el amor y la creencia en el bien mayor. Algo que hay que mencionar rápidamente es que algunos creen que Grindelwald y su derrota deben ser considerados en esto. ¿Qué, él está al mismo nivel que Voldemort y Dumbledore? Grindelwald no es el tema de este video, solo lo mencionaremos un poco. Grindelwald sí, era poderoso y las películas lo proyectan como incluso mejor que Voldemort. Pero los libros le dan a Valdomero una mejor reputación. Dumbledore venció a Grindelwald a pesar de que tenía la varita de sauco y usaba magia oscura. Eso podría darle el tercer lugar. En resumen, creo que en la línea temporal de la saga original, Voldemort y Dumbledore son ambos muy poderosos. Para el canal en inglés, Voldemort lo era ligeramente más. Para mí lo es Dumbledore. La ventaja de Voldemort es que domina el lado oscuro de la magia. Las ventajas de Dumbledore son que tiene la varita de sauco y que es capaz de confiar en el bien mayor. Ambos muestran grandes habilidades innatas con la magia. Y Dumbledore, me parece, tiene un potencial más grande. Logra estar mínimo a la par con Voldemort, sin tener que sacrificar su bienestar o su alma. Alcanza su poder sin tener que ceder ante un lado de la magia que no estaba dispuesto a explorar. Voldemort podrá tener grandes momentos de poder, pero Dumbledore no ha desbloqueado su potencial completo. Tiene la habilidad de ser mucho más que lo que es, pero no está dispuesto a sacrificarse como Voldemort. Por eso, creo que Voldemort siempre le temió a Dumbledore, el desconocido potencial de su poder. Por eso, ese tema siempre fue algo difícil para él, y cada que se lo mencionaban, lo sacaban de sus casillas. Entonces, yo me quedo con Dumbledore. Theory en inglés, con Voldemort, aunque admite que Dumbledore tiene más potencial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es más poderoso? Los leo. Hasta la próxima, recuerden... La magia florece solo en almas únicas.